Mira la china como baila y goza Mira la china como baila y goza Cuando ella sale a bailar todos vienen a bailar No paso modelo que ella tira al bailar Mira la china como baila y goza Mira la china como baila y goza Ella, ella me pone a gozar cuando la saco a bailar Menea su cintura bien, la menea de aquí para allá Mira la china como baila y goza Mira la china como baila y goza Que chévere Papara, papara, pero que chévere baila 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 Menea su cintura bien, la 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 menea China, tu carita me fascina, mamá Que chévere, que chévere, que chévere China, tu carita me fascina, mamá